Pero muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Enrico Rapalín y esto es Queda Rico en Rico. Como viste en el título del video, hoy te quiero enseñar a hacer unas tostadas francesas, pero en su versión saludable. Agarré la receta original, modifiqué algunos ingredientes y quedaron muchísimo más nutritivas y riquísimas. Lo bueno de esta preparación es que agarramos algunos ingredientes, hasta podemos usar un pan que está como medio viejo y hacemos una merienda increíble o, ¿por qué no? Un desayuno. Acompáñame en esta receta que te voy a mostrar cómo la hacemos. Muy bien, es muy sencillo. Acá tenemos huevos. Vamos a poner los huevos. Para una versión más saludable vamos a usar azúcar mascavo. Y la cantidad está reducida, generalmente se pone un poco más. Si querés hacerlo totalmente sin azúcar, podés usar stevia, también quedan buenísimas. Ponemos extracto de vainilla, un poco de canela, esto es totalmente opcional, pero la verdad que quedan buenísimas. Es un poquitito, pero le da un toque buenísimo. Para mí, infaltable. Un poquito de sal, realza muchísimo los sabores. Y antes que sigamos con esta increíble receta de tostadas francesas, te voy a pedir que por favor te suscribas acá a mi canal. Es tan fácil como apretar el botón de suscribirte. Y si tocas la campanita de notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que subo un video. Así no te perdés ninguna. Y leche descremada, un chorrito también. Ahora integro esto muy bien. Ahora quiero que me digas en los comentarios si en tu casa tenés un plato parecido a este. Porque siempre cada vez que uso este plato, hay gente que me dice Yo tengo el mismo plato, hasta me han mandado fotos y literales el mismo plato. Tiene sus años, es un poco viejo. Vamos acá entrando a una sartén. Y pongo un poco de aceite. También las otras recetas usan manteca. Y el aceite es una opción muchísimo más saludable. Así que dejo de usar ghee también o aceite de coco. Eso como vos prefieras. Te conté. Estamos usando un pan que la verdad que está bastante seco. Así para comerlo fresco no está muy atractivo. Así que esta receta es ideal para reciclar ese pan que está ya un poco medio... O para hacer un budín de pan. Si quieren receta de budín de pan, me dejan en los comentarios. Y encantado le hago. Tenemos el pan, lo sumergimos. Apenas. Acá la mezcla. Hay gente que le gusta dejarlo un rato y quede bien embebido. A mí en lo personal mucho no me gusta. Porque queda como muy mojado. Sacamos el exceso de huevo. Y ponemos acá que se vaya cocinando. Y es muy simple como ves. Muy muy simple. El pan que estoy usando es un pan integral. Es un supermercado, pero no es de esos que son industriales. Que tienen conservantes. Es un pan que compré en la panadería misma del supermercado. Y bueno, tiene un poco de harina común. Un poco de harina integral. Pero en lo personal yo creo que para esta preparación está bueno un pan que sea liviano. Si conoces algún pan que está a tu alcance, que sea con una miga bastante liviana, usa ese. O si no, como te dije, un pan que tenés ahí en tu casa, que lo estás a punto de tirar, también re va. Bien, una vez que están listas, las sacamos. Lo bueno es que quedan súper crocantes, blanditas por adentro. Muy ricas. Aparte con el gustito a canela, vainilla. Y ahora seguimos haciendo el resto. Como viste, te dije, son muy rápidas de hacer estas tostadas. Las puedes acompañar con fruta fresca, con frutos secos, semillas, lo que más gustes. Miel, queso crema. Eso es lo bueno de las tostadas francesas, que son muy versátiles. Acordate que si es de esta receta, me encantaría que envíes una foto por Instagram. Podés usar el hashtag, que rico en rico. Y recordá de suscribirte acá a mi canal. Y te recomiendo esta receta de pancakes, que son buenísimos. Muy fáciles de hacer. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.